Hay un cocodrilito justo en el pueblo. Este se alimentará de las ratillas y los bichos que salen de las alcancarillas. Es un cocodrilo americano. Crocodilus acutus. Ahí se ve que no es un caimán. Por la forma puntiaguda del morro. Estamos en medio del pueblo, ¿eh? Bueno, está ahí tranquilo. No le molestan.